La edición otoño del segundo foro cultural 2015 El Partido Popular sigue apostando de manera inequívoca por el fomento de la cultura Para nosotros es primordial, ya lo llevábamos en nuestro programa electoral Un amplio, bueno, millones de proyectos que llevábamos en el programa Que poco a poco vamos a ir cumpliendo desde aquí, desde el trabajo que como concejal de cultura Puedo hacer en el ayuntamiento y luego desde el Partido Popular Queríamos crear que Linares fuese una ciudad cultural Y lo vamos a llevar a cabo Poco a poco, como les he dicho, lo vamos a conseguir Nuestra prioridad es poner en valor la cultura Y que sea una seña de identidad para nuestra ciudad Antes de empezar a explicarles el programa de esta edición de otoño Quiero explicarles un poco cómo se ha hecho este trimestre Hemos tenido varias reuniones con afiliados y simpatizantes Los hemos oído, nos han contado sus ideas, sus propuestas Que nos han parecido que puede ser posible que las pudiésemos realizar Entonces desde aquí, desde el Partido Popular Le queremos agradecer a todos aquellos que han contribuido a que este programa Se haya podido hacer bajo el gusto de todos Y ahora cuando yo se los presente, creo que del agrado de todos les va a gustar mucho Comenzamos en el 2014, el primer semestre con el primer foro cultural Fue todo un éxito, la sede se llenó Y eso nos hizo que este año empezásemos en enero con el segundo foro cultural Pero por motivo de calendario, saben que se adelantaron las elecciones autonómicas También teníamos las elecciones municipales Entonces hicimos solo el primer trimestre, de enero a marzo Vinieron figuras muy importantes, entre ellos todos recordaréis a Antonio Pérez Henares Que vino a presentarnos su libro Bueno, pues como les estaba diciendo Ante la demanda de muchísimos linareses Nos decían que había sabido a poco, un poco Este segundo foro cultural Y por ello lo vamos a cerrar en este último trimestre Como una edición de otoño Y así quedan completos los seis meses que son los que solemos hacerlo Lo que sí quiero decirles es que la sede se llenó Tuvimos una afluencia de público grandísima Y les animamos a que ahora en esta edición Pues hagáis lo mismo O hagan ustedes lo mismo Voy a pasar a explicarles ahora un poco el programa en lo que consiste Lo hemos elaborado con muchísima ilusión, con muchísimas ganas Y con la ayuda de todos vosotros El periodo abarca de octubre a diciembre, como les he dicho antes Empezaremos el día 22, la semana que viene, jueves, el día 22 de octubre Con una charla, también presentación de libro Porque primero lo va a presentar y luego va a mantener una charla con todos los asistentes De Javier López López El libro se llama El pudor del macho alfa Creo que todos lo conocéis Un periodista, articulista Y nos va a hacer una... Bueno, un poco A su manera, que ya veréis que es una manera muy particular Nos va a hablar sobre la sociedad actual Desde el punto de vista político Pero de una manera irónica Sobre todo nos va a hablar de los nuevos populismos Y como él mismo dice Podemos y otros verbos irregulares Luego pasaremos en noviembre Vamos a contar con la magnífica presencia De alguien muy conocido, muy famoso Que es Teresa Viejo Teresa Viejo, bueno, todos sabéis que es periodista Escritora Y viene a presentarnos su última novela Que la sacó a principio de verano Que se llama Mientras llueva Teresa ha creado una novela, en este caso muy potente Hipnótica, de suspense, de sorpresa En la que la protagonista va a luchar Ya lo conoceréis Por rehacer su vida La presentación será el día 5 de noviembre, jueves Teresa Viejo En el momento en el que nos pusimos en contacto con ella No tuvo, pues es que no lo dudó No tuvo ningún problema en aceptar nuestra invitación Para venir aquí a la sede Y desde aquí públicamente le queremos agradecer Que venga porque para nosotros es todo un honor tenerla aquí Vamos a cerrar esta edición de otoño El día 3 de diciembre Todos ustedes saben que es la víspera a Santa Bárbara Que es la patrona de los mineros Y entonces hemos creído conveniente este día Porque queríamos contar con la presencia de Antonio Merino Fernández Profesor de filosofía Licenciado en psicopedagogía Diplomado en historia Miembro del patronato del Museo de la Carolina Y del Consejo Local del Patrimonio Y nos va a hablar sobre el nacimiento y florecimiento De la simbiosis minera entre Linares y la Carolina Él nos va a hacer una semejanza y diferencia Entre ambas ciudades mineras Pero desde una perspectiva histórica Anecdótica, incluso paisajística Pues esperemos que esta edición de otoño Tenga la misma acogida que han tenido las anteriores Vamos, estamos seguros que sí Porque nuestra oferta es interesante, amena Y nuestras puertas están abiertas para todos Lo que queremos es ver nuestra sede Como en las ediciones anteriores, llena Y que una vez que entren Santifagan sus expectativas Ante lo que aquí se van a encontrar Ante las actividades que hemos organizado Para el disfrute de todos Y recordando siempre que el Partido Popular Va a seguir apostando Sin lugar a dudas Por la cultura Nuestras ganas son tantas Que, bueno, le puedo adelantar aquí Que ya estamos preparando el tercer foro cultural 2016 Que se iniciará en enero Será el semestre completo De enero a junio En la que muchos de los linarenses Ya nos han empezado a decir cosas que podemos hacer Los hemos escuchado Hemos hablado con ellos Y ya tenemos Como no tenemos el calendario fijado entero Ya en enero, a primero de enero Lo daremos a conocer Pero para que vean Que no paramos de trabajar Y ya tenemos casi completo La tercera edición Ya concluyo diciéndoles Que todas las ponencias Se van a hacer aquí en la sede El Partido Popular Que serán a las 8 de la tarde En la calle En Menéndez Pelayo Número 26 Hemos hecho carteles Que aquí tienen Algunos Para difundir Este Este foro Y además a través Todos lo saben ustedes Que a través de las redes sociales No paramos Y Lo difundiremos Y iremos convocando Cada uno de los días Para irlo recordando Pues muchas gracias a todos Si tenéis alguna